El 30 de mayo se realizó la proyección del documental Ladrilleros, realizado en conjunto por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y la Unidad de Vinculación Audiovisual del Centro de Política y Territorio. El evento contó con la participación de representantes de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Esta jornada es una pendiente que teníamos con la universidad porque este documental ya tiene un año y medio y se mostró en distintos lugares con una repercusión excelente en términos de poder difundir el trabajo de los ladrilleros y la acción sindical y hoy poder presentarlo en nuestra universidad, en nuestra casa, es emocionante y poder contar el detrás de escena de cómo se construyó y cómo llegamos a este primer documental, todos los actores que interactuaron dentro de la universidad, cómo pensamos la articulación con el sindicato, cómo nos relacionamos, realmente bueno, es emocionante hoy poder estar presentándolo acá. La Universidad Jauretche es la primera universidad que nosotros establecimos una articulación a raíz que la compañera Nora Goren trabajaba en el Ministerio de Trabajo y a partir de ahí establecimos un contacto y se dio en aquella oportunidad la posibilidad de hacer una exposición de fotos y organizaron una charla con los estudiantes de la carrera donde ella es docente. Así que ahí nació una relación y que a lo largo de estos años la hemos mantenido y la hemos profundizado y realmente la universidad para nosotros es una herramienta fundamental, ¿por qué? Porque nos brinda, digamos, esta posibilidad. Además de este video que hicimos, este medio metraje, me dijeron que así se llama, también, digamos, venimos articulando y nos vienen dando un apoyo técnico que para nosotros es fundamental. En realidad, la idea de pasar la película acá surge porque el documental es un producto de esta universidad, de una articulación que se viene haciendo entre la UOLRA, que es el sindicato de ladrilleros, con el centro de política y territorio y dentro de ahí la unidad de vinculación audiovisual y el instituto de ciencias sociales y administración, en la cual, desde hace ya varios años, alrededor de cinco, venimos trabajando en conjunto con el sindicato a través de diversos proyectos de investigación y vinculación. En el marco de esos proyectos surge desde el sindicato la necesidad de generar una herramienta de visibilización de sus acciones y, bueno, digamos, como nosotros veníamos trabajando territorialmente en Varela, nace, digamos, en primer lugar la idea de hacer un corto documental que, bueno, luego a través del trabajo en el territorio y de las distintas ideas que fueron surgiendo del trabajo cotidiano es que nace esta película, digamos, que hoy estamos presentando en la universidad. Para mí, significa muchas cosas. Significa un proyecto por adelante que nosotros tenemos como sindicato. En lo personal, digamos, es algo emocionante. Ahora, en lo institucional, como sindicato, como dirigente sindical, es un paso muy importante con una universidad que venimos trabajando y es fundamental para nosotros articular con una universidad. El 5 de junio, en la Sala del Consejo Superior se dio inicio a las cuartas jornadas internacionales de Arte, Cultura y Política. Organizadas por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de la Cultura y el Centro de Política y Territorio, las jornadas contaron, como en las ediciones anteriores, con la participación de destacados artistas e investigadores de distintas partes del mundo. Bueno, nos invitaron como el año pasado, es el cuarto año que estamos haciendo este evento y yo vengo representando a mi departamento en Berkeley. Y la idea es, como siempre, abordar diferentes tópicos relacionados con la dinámica de conurbano, diferentes perspectivas, tuvimos gente que habló de París, ahora va a haber un muchacho que va a hablar de la India y bueno, yo vine en persona un poco a representar y presentar algunos trabajos que publicamos en un libro que acaba de salir, que se llama Alto Guiso, el número 4, sobre paredes del conurbano y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Complejísimo, es más, en la ponencia que tuvimos en la mañana se debatía de que era un poco arbitrario usar la palabra conurbano, porque el conurbano es multipacético, multisectorial, multicultural, multiclase. Y yo creo que en ese diálogo, en esa charla en la cual no estamos de acuerdo, es lo que es en realidad el conurbano. Mi espacio fue dedicado a todos los grupos de artistas visuales que trabajan en el espacio urbano, digamos en la calle. Entonces convoqué a grupos como SURE, personas en Florencio Varela que fueron a lo largo de la historia, desde los 70 a la actualidad, por ejemplo, conformando diversos grupos de trabajos en el conurbano, en la calle, con pintadas, murales, performance, intervenciones. Así que, bueno, se trata de eso. Hice un link con La Matanza, con Matanza Nómade, que creo que está Félix Torres hoy acá, que forma parte de ese colectivo. Y bueno, nada, se trata de eso, digamos, de pensar, digamos, diversas posibilidades de accionar en el espacio público, en el conurbano. La propuesta fue exponer un poco cuáles eran los artistas, desde mi trabajo, cuáles son los artistas que están representando de alguna manera el conurbano bonaerense. Yo trabajo el conurbano sur. Y cuáles son los artistas que tienen una identidad muy marcada en relación a lo que es nuestro territorio. Y para eso trabajé con artistas como El Iván de Quilmes, Teca, Lepa, bueno, todos son con seudónimos. Tenemos GADE y a una vinculación con un proyecto que se dio en Quilmes en el año 2010, que se llamó Pinta tu Barrio. Y de ahí hay como una aproximación de cuál es la vinculación entre eso que pasó en el 2010 y lo que está pasando hoy en día en nuestro conurbano sur. Las jornadas continuarán los martes 12 y 19 de junio, con nuevas actividades en el auditorio de la universidad entre las 16 y las 18 horas. Joaquín Gómez, estudiante de kinesiología y fisiatría de la universidad y atleta profesional, rompió el récord sudamericano Sub-23 de lanzamiento de martillo, tras arrojar 74,58 metros en las ediciones de los Juegos Universitarios Regionales. Hace dos semanas gané el nacional universitario en el Senar y es el segundo título universitario que tengo, así que estoy muy contento de poder competir y estudiar, que la verdad que está muy bueno. Bueno, gané, hice récord sudamericano de mi categoría Sub-23, con 74 metros y 58 centímetros, así que me fue bastante bien. Bueno, había participantes de todo el país, éramos ocho lanzadores de todas las universidades del país, así que la verdad que estuvo muy bueno. Yo hago lanzamiento de martillo, que está dentro del atletismo. El martillo es una bocha que pesa 7 kilos, con un alambre y una manija. Y bueno, es una de las disciplinas que hay en el atletismo, son creo que 24. Y bueno, yo elegí martillo porque mi papá era lanzador de martillo, y es mi entrenador, y mi mamá también era atleta, así que siempre estuve ligado al deporte. Estoy estudiando kinesiología, y la verdad que hacer dos cosas al mismo tiempo, de manera seria, es complicado. A mí se me complica bastante estudiar a veces, con el tema de los viajes y el entrenamiento, pero bueno, se puede hacer. Me fijo en qué momento puedo cursar para no intercalar, tengo que intercalar cosas entre el estudio y el entrenamiento. Bueno, siempre me gustó, o sea, la kinesiología siempre está muy relacionada con el deporte, y siempre me gustó saber cómo se mueve el cuerpo, cómo poder arreglar cuando uno tiene un problema, porque bueno, no siempre que uno viaja, tiene un kinesiólogo a disposición, así que está bueno saberlo para poder ayudar a mis amigos también. Bueno, para futuro, próximamente tengo dentro de una semana y media, el juego sudamericano de mayores. En agosto tengo el campeonato iberoamericano de mayores, y en octubre tengo un sudamericano también. Eso sería por este año, y bueno, el año que viene también tengo el mundial universitario, así que tengo bastantes competencias. El viernes primero de junio tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad participaron las bandas Estilo Rock and Roll y Fido y Los Pesados del Rock. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Florencio Varela. Bueno, esta formación arrancó el año pasado, es una formación nueva, estamos haciendo un poco de rock canción, y estamos incursionando en ese género, así que la verdad que para nosotros estar hoy acá en este ciclo de Rocódromo Rodante, y en este lugar que es la universidad, que tiene un espacio muy hermoso, obesísimo para poder disfrutar música, es un gran honor. Estamos en el periodo de terminar de producir las canciones que van a empezar a grabarse ahora el mes que viene, y bueno, y también estamos girando, estamos haciendo noche, estamos haciendo rock en diversos lugares, ya tenemos varias fechas hechas, hemos tocado en La Viola, hemos tocado en Andén 18, Don Pedro, Zona Sur, y por el momento como para ir difundiendo lo que estamos haciendo, así que camina de esto de a poquito, pero va yendo. La verdad que estamos muy contentos de poderlo hacerlo, porque hay un poco lugares que se puede hacer que permiten hacer festivales o fechas así, y con respecto a los CDs, nosotros comenzamos en el 2006, dos años después sacamos un demo, en el 2012 sacamos nuestro primer disco editado en un estudio que se llama Sigue en las Calles, en el 2015 continuamos con nuestro segundo disco que se llama Esta Adicción, y ahora estamos pensando que para fin del 2018 vamos a sacar un nuevo disco. Agradecerles a ustedes que están acá dándonos el apoyo, a las bandas, a la Universidad de La Jauretche que nos da este lugar para poder tocar que es hermoso, muy lindo ambiente, el clima de la gente, y bueno, y agradecer prácticamente, la verdad que gracias a ustedes, que nos hacen un poco más conocidos también, eso ayuda mucho, a lo difícil que es poder una banda hoy en día comunicarse, o salir a tocar, porque como hay pocos lugares, los lugares que hay también, como que cuesta tocar, porque exigen demasiado, más que nada, en lo económico para poder tocar, y esto la verdad que ayuda mucho, porque ayuda mucho a las bandas, como nosotros, y muchas otras que seguro que están luchando siempre por mostrar su arte, su música, principalmente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.